Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Yadrenal y estamos en un nuevo video. En esta ocasión les voy a traer un breve video informativo. Válgame la redundancia. Bueno, este video lo estoy grabando después de grabar el tutorial y si Dios quiere este video será subido el 26 de mayo. Entonces, lo que les quería explicar en este video informativo serán que días y en que horarios subiré videos a mi canal. Bueno, los días lunes y miércoles, lunes y miércoles, subiré series, en este caso de Minecraft, lógicamente. Los lunes, o sea, los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde, horario de Argentina, horario de Argentina, no se olviden, subiré series de Minecraft. Y los viernes, subiré al mismo horario, o sea, los viernes a las 4 de la tarde, subiré videos tutoriales, que pueden ser tanto de Redstone como en general. Y esos serán los horarios fijos, las fechas, o sea, los días y horarios fijos en mi canal. Y quizás les traiga algunas sorpresitas, algunos videos random o series que pueda llegar a agregar. Uno nunca sabe y eso queda como sorpresa. Pero, por ahora voy a traer 3 videos semanales. Así que, gente, hasta acá el video del día de la fecha, este video tan breve. Apóyeme para más, síganme en Twitter. Por favor, compartan este video, así les llega más gente y somos más negros que me puedan ver. Acá la reposita, como que estamos medio, porque somos medio pobres en lo que es lo que reproduce en los videos, viste, y lo que pone me gusta. Así que pongan me gusta, por favor, se los pido. Y, y, no se olviden, mañana a las 4 de la tarde subiré el nuevo tutorial. Chau, chau.